Las víctimas que nadie voltea a ver, los animales. La explosión de la pipa en Calostoc no solo cobró vidas humanas, sino de animales domésticos y callejeros que sucumbieron y resultaron gravemente heridos. Aunque Brigada Animal, Protección Civil y el Centro Antirrábico ya habían rescatado algunos animales, algunos médicos veterinarios titulados y otros pasantes acudieron a la zona roja del siniestro ocurrido en Ecatepec para verificar que todos los animales fueran rescatados. Ok, voltea rápidamente. Este animal está quemado, ¿sí o no? Una, dos y tres. ¿Por qué? Una. Vibrisas, no tiene vibrisas, ¿sale? Se volaron con el fuego. Bueno, o sea, mucha gente donó material que está aquí, mucha gente está interesada en aportar económicamente que por el momento no se necesita. La convocatoria de los voluntarios fue bastante buena y todo fue a través de las redes sociales y de protectores independientes. O sea, nos están ayudando asociaciones, pero realmente convocar, convocamos a los independientes. Un elemento de bomberos invitó a dos representantes a comprobar que no había animales en el área roja. Por eso digo, dos personas que me acompañen, que visualicen, ¿sí? Que constaten que no hay animalitos, ¿sí? ¿Para qué? Para que precisamente, si hay inclusive un animalito, a nosotros nos convendría que les dieran la atención. Sin embargo, se encontraron al menos siete animales heridos. Una gallina fue encontrada con quemaduras debido a que no abandonó cuatro huevos que empollaba. Por eso podemos ponerla directamente dentro de esta cosita. ¿Eutanasiar a este animal? No, ya, ya. Aquí hay que... Los gatos fueron pacientes difíciles que tuvieron que ser transportados a hospitales veterinarios profesionales. El mismo elemento de bomberos recomendó que la brigada se moviera a la primaria Adolfo López Mateos, sitio habilitado como albergue de emergencia. Es donde se le da atención a todas las personas, tanto seres humanos como animales. Y es precisamente en la primaria Adolfo López Mateos. Que se pudieran, de la misma manera que ahorita se vinieron para acá, se pudieran reunir ahí. Ya instalados en el albergue, miembros del ejército mexicano pidieron amablemente a la brigada que desalojara el lugar debido a ser un sitio de auxilio para personas. Para empezar, nos estorbamos. Y según lo necesitamos. Tenemos un carro fracturado, miren, tenemos que movilizarlo. Ni siquiera lo podemos mover porque no se puede mover. No podemos transportar. Creo, creo, creo que sí. ¿Y quién es tu superior? Creo que los alimentos están bien. ¿Con quién tenemos que hablar? Y que trajéramos también los que habíamos encontrado en la zona roja. Entonces venimos para acá y el señor Fabián Seús, que es el jefe de proyecto de la Secretaría General de Gobierno, nos corrió. Entonces tenemos en la calle aquí a todos los animales heridos, las medicinas y no hay absolutamente nadie que nos informe en qué lugar podemos tener a los animales heridos. Después de esperar en la calle con los animales lastimados, decidieron regresar al lugar del siniestro y establecerse en un garage. Gracias. 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 Gracias.